A veces cuando en sueños tu imagen aparece radiante y fugaz como un raso de sol siento que tus manos entibian las mías trémulas y frías y hablas de tu amor entonces lentamente mi espíritu adormeces arroyo sutil de una vieja canción aquella que cantabas cuando tu eras mía fantasma febril que se aleja burlón la noche que te fuiste más triste que ninguna pareció la luna y se tornó más gris mi soledad la lluvia castigando mi angustia en el cristal y el viento murmurando ya no vendrá jamás la noche que te fuiste me dio sobre mi hastío y un halito de frío las cosas envolvío mis sueños y mi juventud cayeron muertos con tu adiós la noche que te fuiste se fue mi corazón la noche que te fuiste me dio sobre mi hastío y un halito de frío y un halito de frío y un halito de frío las cosas envolvío mis sueños y mi juventud cayeron muertos con tu adiós la noche que te fuiste se fue mi corazón y un halito de frío Gracias por ver el video.